hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve a braxas en mi sistema personal de creencias ya ve a braxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que se ha hecha la luz amén paz a todos los seres hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi canal bien en esta oportunidad quería hablar sobre por qué están abandonando la doctrina de los testigos de jehová bueno estoy viendo en los últimos tiempos ahora estamos en día 16 de febrero del año 2019 estoy viendo que mucha gente está abandonando a la institución de culto de la watchtower más conocida como los testigos de jehová estoy viendo que mucha gente está abandonando esas esa doctrina ese grupo espiritual esa secta o esa institución de culto como se le quiera decir yo no utilizo el vocablo secta de forma despreciativa yo por ejemplo pertenezco a una secta la secta del cristianismo interno ¿por qué? porque secta viene de seguir yo sigo una idea mi idea personal de dios entonces pertenezco a una secta de una sola persona ahí está para mí este pertenecer a una secta no es algo malo qué sé yo es como pertenecer a una religión o pertenecer a una filosofía de vida para mí mi doctrina personal es una religión porque busca la reunión con dios porque religión viene de religar es una filosofía de vida porque es el amor a la sabiduría para mejorar la vida en lo espiritual y también en lo material si es posible y es una secta porque yo sigo una idea una idea panteísta de dios es una religión es una filosofía de vida y es una secta está bien que no pertenezco a ninguna institución de culto pero bueno normalmente cuando la gente dice iglesia, religión o secta se refiere a una institución de culto pero allá a una institución de culto directamente le digo institución de culto religión es la filosofía iglesia son los ángeles de dios que están en el cielo son los devotos de dios sobre todo los mejores que son los ángeles a institución de culto bueno no eso ya es humano yo hago esa diferenciación pero bueno ese grupo espiritual digamos han abandonado el grupo espiritual de los testigos de jehová ¿por qué? yo hace un tiempo hice un video sobre la wicca me llamaba la atención que mucha gente estaba haciendo videos en youtube diciendo que abandonaban la wicca creo que una de las principales razones de por qué abandonan la wicca ya voy con los testigos de jehová pero primero quiero hablar de la wicca creo que la principal razón por la cual abandonan como se llama la wicca es porque es una religión muy superficial ¿en qué cree un wiccano? bueno no existe un credo pero uno analizando un poco videos de youtube y leyendo algunos libros puede sacar sus conclusiones los wiccanos en teoría creen en un dios que representa todas las energías masculinas de la naturaleza en una diosa que representa todas las energías femeninas de la naturaleza y les rinde culto de alabanza a esos dos dioses también creen en los atalayas o guardianes de los cuatro elementos y en los espíritus elementales de la naturaleza también creen en los dioses paganos de la antigua europa descartan al shabé hebreo descartan a veces a los dioses egipcios y descartan también a los dioses hindúes no los consideran paganos aunque bueno según constantino todo lo que no era cristiano era pagano pero bueno ahí entra bien a los judíos también pero bueno es ello los wiccanos no creen en los ángeles por ejemplo uno pensaría que una religión ecléctica como la wicca integra las verdades de todas las religiones pero no todos los wiccanos son así de hecho la enorme mayoría no es así si hay alguno que sea así para mí ya no es wiccano porque la mayoría de los wiccanos tienen ese pensamiento solamente es paganismo los dioses de Europa que son distintas formas de invocar al dios y a la diosa y quizás algún espíritu elemental de la naturaleza después hacen rituales el círculo mágico es muy importante en este contexto practican solamente la magia blanca no la magia negra pero también a veces hacen orgías rituales para honrar al dios y a la diosa me acuerdo wicca principios y prácticas de la brujería de Buckland que explicaba hasta cómo hacerlo separando lo que es el amor de lo que es el acto sexual me parece algo muy negativo lo que escribió Buckland en su libro pero bueno en general los wiccanos incluso creen que a veces es mejor hacer los rituales estando desnudos que vestidos y bueno y ese tipo de tonterías realmente es una religión muy superficial de la cual las personas se aburren rápidamente y la terminan abandonando además como toda como toda religión cuando se empieza a formar una organización con una jerarquía piramidal a veces es para peor porque generalmente es para peor le dicen los que están arriba de la pirámide le dicen a los que están abajo tú puedes hacer esto tú no puedes hacer esto tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro está bien están organizando lo que pasa es que ahí están excluyendo cosas que quizás el otro brujo o practicante las había incorporado como la meditación como quizás algún dios hindú ah no no eso no es paganismo fuera de acá y bueno la persona se empieza a sentir cada vez más limitada y termina abandonando los grupos además no existe un credo que unifique a todos los wiccanos he escuchado wiccanos decir que el dios y la diosa no son entidades espirituales reales sino que solo son una metáfora de las energías masculinas y femeninas de la naturaleza entonces si no son seres inteligentes no tiene sentido hacerles altares y hacerles oraciones y bueno yo no le hago altares y no le hago oraciones al dios y la diosa te responden entonces ¿por qué dice que es wiccano? uno no le puede decir que no es wiccano porque en realidad no existe un credo que unifica a los wiccanos un wiccano puede interpretar el dios y la diosa son metáforas otro wiccano puede decir el dios y la diosa son espíritus entidades espirituales y otro puede decir que hay un dios supremo por encima del dios y la diosa y otro te puede decir no, eso no es paganismo es monoteísmo sal de aquí tú no eres wiccano o sea se pelean entre ellos es muy superficial y muy limitante además ¿con qué derecho se creen ellos a decir que no existen los ángeles? ¿o que no existen los bodhisattvas? ¿o que no existen las almas liberadas? ¿o que no hay un medio para librarse de la reencarnación? normalmente ellos creen en la reencarnación pero no dan un medio para librarse de la rueda de reencarnaciones no hablan de planos de existencia como el plano astral a lo sumo hablan del país del eterno verano ¿y no hay un país del eterno invierno? ¿no hay un infierno en su doctrina? no porque queda mal y bueno esa doctrina es muy superficial yo en cambio creo plano físico plano astral y plano solar el infierno que es un lugar de paso negativo entre una reencarnación y otra un castigo para los malos donde purgan parte de su karma un cielo pasajero entre una reencarnación y la otra donde se cobran algunas recompensas cuando uno reencarna hay otra parte en el plano astral superior y después un plano solar que directamente es el paraíso definitivo a donde van todas las almas liberadas ¿cómo uno se libera de la reencarnación? por medio de la comprensión de que Dios está dentro y fuera de nosotros por medio de una noción de chispa divina interior que cualquier panteísta de cualquier cultura puede tener o sea que ni hace falta ser un cristiano interno para liberarse alcanza con tener una noción de chispa divina interior ahí logra la gnosis el conocimiento de sí mismo y se libera hay mucha gente que está liberada de la rueda de reencarnaciones y ni sabe que hay reencarnación hay gente que dice yo soy católico y yo digo ¿pero usted cree que Dios está dentro y fuera de todos los seres? si yo lo creo esa persona está liberada y ni se da cuenta hasta cree que es católica cuando en realidad el catolicismo enseña que hay un Dios trascendente que no es inmanente porque si fuera inmanente aceptarían el paganismo hay católicos que aceptan el paganismo y dicen no es otra forma de dirigirse a Dios en distintas culturas distintas personas ya no practican el monoteísmo son panteístas y ni se dan cuenta esa gente ya está salvada no importa que digan que son católicos esa gente para mí ya está salvada ni saben que están salvados ni lo necesitan saber tampoco hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino pero bueno ya he hablado más de nueve minutos sobre los wiccanos pero para repasar el tema ¿no? si entiendo por qué abandonan la wicca es una religión muy superficial pero bueno ahora vamos a la watchtower estoy viendo videos de ex testigos de Jehová algunos abandonan la institución de culto de los testigos de Jehová y algunos hay varias opciones algunos dicen bueno si estos me mintieron entonces todo es mentira ahora creo en la ciencia y soy ateo otros dicen no yo sigo creyendo en Jesucristo y sigo creyendo en Jehová lo que no soy es testigo de Jehová en este grupo hay varios subgrupos algunos se hacen evangélicos y otros siguen con creencias parecidas a los testigos de Jehová pero sin ser testigos de Jehová contradiciendo algunas cosas de acuerdo a las investigaciones y estudios que van haciendo de la Biblia son independientes no se congregan en ninguna institución de culto y otros más bien adoptan una creencia evangélica no he visto gente que se hiciera católica pero podría suceder también y después existe otro grupo dije ateos otros siguen creyendo en Jehová y no creo que son esos dos grupos nada más claro estarían algunos que se hacen ateos otros que siguen creyendo en Jehová pero no pertenecen a ninguna institución de culto y un tercer grupo que se hacen evangélicos por supuesto yo respeto a todo el mundo para mí no existen religiones del diablo ni religiones de Dios algunos seres humanos acertamos en algunas cosas otros acertamos en otras no todos los seres humanos buscan deliberadamente el mal aunque en todas partes hay gente buena y gente mala gente que busca el bien y gente que busca el mal no hay que juzgar a una persona por su religión hay que juzgar a una persona por sus actos ni siquiera hay que juzgarlos por su apariencia ni por su religión ni por su raza hay que juzgarlos por sus hechos ese es mi criterio siempre fue ese mi pensamiento y lo sigue siendo hoy en día pero bueno ¿por qué abandonan el grupo de los testigos de Jehová? bueno yo creo que es por una inquietud interior ellos empiezan a ver que algunas cosas de la doctrina no les cierran y después empiezan a investigar cómo esta organización fue dando profecías que no se fueron cumpliendo los terminan calificando como falsos profetas y después se desasocian de esa institución de culto claro porque primero dijeron que Cristo había venido a la tierra en 1890 y desde ese momento Cristo juzgaba a los seres humanos gobernaba sobre la tierra desde el cielo ¿no? más o menos 1890 por esa época después dijeron no es a partir de 1914 bueno se pudieron haber equivocado los estudiantes de la Biblia y dijeron bueno nos equivocamos empieza a gobernar desde 1914 por lo tanto no va a pasar de esa generación que todos los que estén en esa generación van a ver la segunda venida del Hijo del Hombre sobre la tierra visible para todos el fin del mundo viejo y el comienzo de un mundo nuevo perfecto después dijeron en 1925 viene el Armagedón sacaba el mundo viejo y Jesús viene físicamente y todos lo vamos a poder ver esa profecía no se cumplió después hicieron la misma profecía para 1975 claro porque los que habían nacido en 1914 los que estaban vivos en 1914 que eran testigos de Jehová ya se estaban poniendo viejitos los que tenían 10 años no sé en 1914 no sé cuántos años tendrían para 1975 y bueno estaban viejos se suponía que Jesús iba a bajar ahí cuando se equivocaron en esa profecía primero en 1925 se equivocaron después en 1975 se equivocaron de vuelta y ahora no sé para qué año dicen que va a venir y bueno empezaron a investigar todas esas profecías que no se cumplieron y cómo fueron haciendo cambios en la doctrina y además un cierto doble estándar porque decían hay que ser neutral en asuntos políticos y yo que sé en México necesitaban comprar un carnet y dijeron bueno se lo dejamos a su libre conciencia y después en un país de África no me acuerdo en cuál dijeron no no se afilien porque los obligaron a comprar un carnet de forma obligatoria para asociarse al partido único que había en un país de África que era un dictador que estaba gobernando los testigos de Jehová que estaban ahí no lo quisieron hacer porque querían ser obedientes a lo que decía la casa central de la Watchtower y los mataron a ellos y a sus familias entonces uno dice pero cómo ese doble estándar uno de los argumentos que vi no sé si es verdad o es mentira pero eso es muy fuerte en la misma época uno les dice que sí que hagan lo que quieran y el otro le dice no está mal tienen que ser neutrales a rajatabla y mira si está en riesgo tu vida no yo diría no tan neutral además neutral nadie es completamente neutral en asuntos políticos yo por ejemplo prefiero la democracia a la dictadura entonces no soy neutral está bien quizás soy apartidario no es que voy a apoyar a un partido político o a otro incondicionalmente pero yo muy pocas veces he votado en blanco qué sé yo tan neutral no soy qué sé yo soy neutral hasta cierto punto y a partir de determinado punto no soy neutral qué sé yo yo creo en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios y ante la ley creo en la igualdad en dignidad frente a la ley y frente a Dios yo no creo que la mujer esté por encima del hombre o que el hombre esté por encima de la mujer para mí los dos son iguales en dignidad ante Dios y ante la ley y así es como debería ser en la tierra también o sea la neutralidad tampoco la lleva a un extremo qué sé yo a veces hay que hacerse un poco el tonto también a veces uno le conviene decir que es de una religión aunque uno sea de otra religión porque si la mayoría es de una religión mejor decir que sos de la religión de la mayoría porque si no te pasan por encima hay que mantenerse lo más neutral que uno pueda pero uno realmente no es tan neutral fija posición a favor de una cosa y en contra de otra a veces hay que hacerse el tonto no porque si me niegan delante de los hombres yo lo negaré delante de Dios y de sus ángeles en el cielo bueno eso es extremismo Jesús era un extremista tampoco le pueden hacer caso a Jesús en todo lo que dijo además miren yo creo en los tres grandes avataras creo que trajeron luz a este mundo pero digamos la verdad los tres grandes avataras Krishna Siddhartha y Jesús se contradicen entre sí Buda aceptaba discípulos ateos en esa época en la India predominaba el ateísmo todos sus discípulos se terminaron haciendo ateos y empezaron a decir que ser ateo era ser budista pero si Buda aceptaba todo tipo de discípulos ah no importa ateísmo hay reencarnación hay bodhisattvas ah pero no existe un ser supremo están equivocados después bueno Krishna Krishna también tiene su lado bueno y su lado malo Jesús también tiene su lado bueno y su lado malo porque ellos no son el fruto ellos son la semilla el fruto tiene que venir de la viña del señor de nosotros del pueblo de Dios tiene que venir el fruto nosotros tenemos que tratar de unificar todas las religiones buscando la verdad subyacente a todas las religiones los avataras vinieron a traer luz a este mundo porque estaban en el atraso total entonces algo de luz trajeron pero también los avataras vinieron con la conciencia bloqueada como todos nosotros los seres humanos que estamos encarnados entonces acertaban una cosa se equivocaban en otra porque hay gente que dice bueno no creo más en la watchtower para mí solo hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo para mí eso también está mal y por qué Jesucristo y no Buda y por qué Buda y no Krishna y por qué Krishna Buda y Jesús y no tu propio Cristo interno tu propia chispa divina interior yo soy de este pensamiento soy más bien panteísta yo pienso que Dios mora dentro de cada ser e incluso dentro de cada roca como la chispa divina interior entonces toda persona que tenga una noción del Dios omnipresente que es el todo infinito que está en lo máximo y en lo mínimo está en todo porque es el todo esa persona ya está salvada ni sabe que hay reencarnación ni sabe que es panteísta pero esa persona intuitivamente dice no yo no voy a odiar a otra persona de otra religión porque adora imágenes o porque adora a dioses paganos yo no lo tengo porque odiar Dios es infinito acepta a las personas de todas las religiones porque Dios es omnipresente está en todo y en todos entonces esa persona capaz que dice que es católica capaz que dice que es cristiana capaz que dice que es budista que es hindú no importa de qué religión crea que es en el fondo es un panteísta y para mí ya está liberado de la rueda de reencarnaciones personas en todas las épocas que han tenido esa creencia para mí ya están liberadas de la rueda de reencarnaciones no importa si creen que son judíos cristianos musulmanes hindúes budistas no importa de qué religión creen que son en el fondo son panteístas practican la religión cultural en la que ellos creen pero se van a liberar de la rueda de reencarnaciones su amor universal para mí ha llegado al punto suficiente en el cual Dios ya los libera esas personas recibieron espíritu santo y ni se dan cuenta que tienen espíritu santo ya son salvos y ni se dan cuenta que son salvos uno cree que es salvo por Buda el otro cree que es salvo por Krishna el otro cree que es salvo por Jesucristo son salvos porque encontraron a su chispa divina interior y reconocen esa chispa divina interior en todos los seres y en todas las cosas esa gente es salva aunque no siga mi propio sistema que es el cristianismo interno que es mi adaptación mi camino personal porque cada quien tiene que encontrar su propio camino pero aunque no sigan el camino mío para mí ya son salvos eso es verdadero amor universal lo más universal que uno puede ¿no? y los demás no van a ser salvos en esta vida no en una reencarnación futura si no hay condenación eterna no hay infierno eterno pero si existe la tierra el cielo el infierno el purgatorio el cielo pasajero el cielo definitivo y el mundo mágico que es una región del plano astral con múltiples seres con múltiples formas colores y tamaños ahí yo creo que viven los espíritus elementales de la naturaleza los duendes sí el purgatorio es un lugar de purificación antes de la ascensión definitiva al cielo definitivo el cielo pasajero y el infierno son lugares de paso entre una reencarnación y la otra el cielo pasajero como recompensa el infierno que también es pasajero como castigo a las almas malas y el cielo pasajero como recompensa a las almas buenas y luego el purgatorio para las almas que están en su última encarnación pero que se tienen que purificar y luego el cielo definitivo que para mí está en el plano solar plano físico plano astral plano solar y por ahí va la cosa para mí pero bueno volviendo al tema de los testigos de Jehová noto que están abandonando mucho creo que hace poco hubo un escándalo por abuso sexual en Australia con el tema de los testigos de Jehová eso también les ha quitado la fe en la organización porque ellos creen mucho en la organización creen que el esclavo fiel y discreto es decir la organización es el único representante auténtico de Dios en la tierra y que todas las demás religiones son Babilonia la religión del diablo ¿no? la religión falsa son todas las demás religiones y su religión es la única verdadera el único camino y la única verdad yo no tengo este pensamiento soy un poco más abarcativo en mi pensamiento pero bueno existe un camino un camino un camino superior que para mí es el panteísmo en cualquiera de sus formas y existen caminos inferiores que en esta vida creo que no dan la salvación aunque bueno Dios puede salvar incluso a gente que no es panteísta porque Dios ve y valora el corazón o sea mi criterio es el panteísmo pero Dios puede tener su propio criterio Él puede salvar a quien Él quiera Él puede sacar reyes de las piedras y a los reyes los puede sacar de sus tronos así que Dios puede hacer lo que quiera pero bueno me llama la atención este fenómeno que estoy notando el año pasado y este año con más intensidad de gente que está abandonando la institución de los testigos de Jehová pero repito para mí Jehová no tiene la culpa ¿quién tiene la culpa? entonces bueno seguramente los testigos de Jehová creen que ellos están bajo la luz del Espíritu Santo pero que pueden cometer errores aunque bueno no les dijeron eso de entrada a sus seguidores entonces dicen pero bueno no puede cambiar tanto la situación o reconocen que no son infalibles o o lo reconocen o no lo reconocen o lo reconocen digamos que no lo reconocen ellos siguen pensando que son infalibles bueno algunos hermanos estaban entusiasmados le echan la culpa a la gente cuando la gente que pertenece a esa institución no decide los dogmas los dogmas los decide la casa central los que se equivocaron no fueron las personas los que se equivocaron fueron ellos y a veces si reconocen que se equivocaron y a veces no generalmente no lo reconocen entonces claro la gente cuando ve que las profecías no se cumplieron y que ciertas cosas este de los testigos de Jehová no les cierran ahí empiezan a sospechar empiezan a investigar y pierden la fe en la institución en algunos casos equivocadamente en mi opinión pierden la fe en Dios y en otros casos directamente sigan creyendo en Dios aunque no en esa institución de culto pueden creer en otra o en ninguna lo que pasa es que también yo tengo un pensamiento ellos dicen hay un único mediador entre Dios entre Dios y los hombres que es Jesucristo eso está escrito en la Biblia ahora yo digo ustedes creen con todo el respeto lo digo al maestro Jesús porque el evangelio según Tomás que es puro panteísmo viene de Jesucristo o de los devotos de Jesús que estaban en esa época yo creo que fue inspirado por el espíritu de Jesús no importa si Jesús lo dijo en vida o no el evangelio de Tomás para mí contiene la verdad porque es panteísta y fue escrito parece ser por el apóstol Tomás pienso que ese evangelio debería estar en la Biblia debería ser el quinto evangelio y el primero no debería ser el de Mateo debería ser el de Marcos porque cronológicamente el más antiguo es el de Marcos pero discusiones aparte yo digo Jesús cuando estaba encarnado en la tierra era judío él no era cristiano él dijo por camino de gentiles no irán era profundamente judío y hacia el final de su vida él creyó que era el ungido de Yahvé para gobernar sobre Israel y expulsar a los romanos Jesús seguramente pensaba que un ejército de ángeles iba a bajar del cielo y que él iba a lograr expulsar a los romanos no pasó eso y después bueno pusieron frases en Jesús como mi reino no es de este mundo o mi misión no es que los ángeles bajen ahora mi misión es volver después qué sé yo pero el Jesús histórico es bastante desagradable porque era judío entonces Jesús antes de su resurrección antes de que su conciencia fuera completamente desbloqueada tenía ideas muy radicales Jesús decía si tu mano te es ocasión de pecar ocasión de caer córtala y tírala lejos ¿dónde está el perdón de Dios en eso? el Jesús histórico parece que no creía en el perdón de Dios tampoco creía en una salvación solo por fe él creía en una salvación por fe y obras por fe en Yahvé su Dios y en el Mesías que era la persona de Jesús y en poner por obra los 613 preceptos de la Torah mandando al infierno toda la doctrina oral de los fariseos que hoy en día quedó cristalizada en el Talmud los judíos actuales no cumplen tanto la Torah más bien cumplen mandamientos de hombres de la Torah oral no de la Torah escrita Jesús no estaría contento con eso de usar la kippah por ejemplo bueno cosas por el estilo ¿no? y bueno Jesús era más bien judío y él quería que sus seguidores fueran judíos y si alguien se quería sumar a la religión judía lo podía hacer pero se tenía que circuncidar y él quería predicar a los judíos no a los gentiles después de su resurrección se le presenta a Pablo y dice y a Pedro también le empieza a decir que no hagas impuro lo que Dios hizo puro entonces Pedro vio como Cornelio recibió el Espíritu Santo y lo bautizó después Pablo dijo bueno Dios me envió a mí a predicar la buena nueva a los gentiles y cuando en todas las naciones del mundo haya por lo menos dos o tres cristianos Jesús va a volver a la tierra por eso Pablo no armaba ninguna comunidad fija o sea iba a un lugar predicaba lograba conversos en vez de quedarse ahí para afianzar su iglesia decía no voy a otro lugar y se la pasaba viajando Pablo porque su misión era esa acelerar el momento de la llegada de Cristo de la segunda venida de Cristo a la tierra y después bueno Pablo también pensaba que no iba a pasar de su generación que Jesús iba a volver iba a ocurrir el Armagedón Cristo iba a gobernar en la tierra bueno de esta generación no pasará y en el año 70 destruyeron el templo de Jerusalén pero no vino el fin del mundo entonces ahí también Jesús se equivocó en su profecía el Jesús humano se equivocaba entonces yo digo ¿por qué un único mediador? entiendo que para vos sea un buen mediador Jesús pero ¿por qué el único? ¿por qué tenés que creer ciegamente lo que él dijo si él se equivocó? además primero en vida predicó una cosa y después de la resurrección a Pablo le dijo todo lo contrario la salvación es solo por fe no por obras no hace falta circuncidarse ¿qué onda? ¿Jesús miente? y sí Jesús miente Dios miente todos mienten porque bueno de acuerdo a nuestro nivel de conciencia nos va dando una revelación a la otra yo creo en una revelación sucesiva no en una revelación definitiva pero bueno la gente se ha decepcionado mucho por el tema de las falsas profecías que no se han cumplido claro no pasará de esta generación eso fue para la época de Jesús si fuera por las falsas profecías Jesús dio una falsa profecía mezcló el fin de Israel como nación en el año 70 con el fin del mundo a partir de ahí ya podríamos decir que toda la religión cristiana está invalidada porque Jesús no digo que era un falso profeta pero bastante cerca de eso no no obstante Jesús da ideas panteístas incluso en los evangelios canónicos no solo en el evangelio según Tomás en el evangelio según Tomás es más directo pero aún sin tomar el evangelio según Tomás cuando dice yo soy para mí se refiere a la chispa divina interior a la presencia de Dios yo soy dentro de sí mismo pero yo no creo que nuestro Cristo interno sea el único camino al padre yo creo que es el mejor camino al padre pero no el único por eso yo soy cristiano interno y no sigo otra forma de panteísmo que también podría ser válida yo sigo el cristianismo interno porque para mí en mi experiencia y en mi sentimiento también es el mejor camino para mí si yo pensara que da lo mismo cualquier cosa creo que no haría nada si tomo un camino es porque me parece que es el mejor pero no el único hay mucho radicalismo en la religión cristiana todo es relativo a medida que nosotros vamos avanzando espiritualmente nuevas verdades espirituales nos pueden ser reveladas por ejemplo yo antes pensaba que el diablo no existía porque decía no, primero yo creí que el diablo sí existía era católico después cuando me hice panteísta cuando leí el Kivalión dije bueno ni el Kivalión es la verdad ni la Biblia es la verdad la verdad es lo que sale de mi corazón que Dios me inspira entonces decía bueno uno se salva a través de la sola fe en Dios que está dentro y fuera de uno mismo mantengo ese pensamiento que tenía hace 25 años en 1994 lo mantengo ahora año 2019 eso se mantiene fijo mi creencia y mi fe en la salvación a través de la chispa divina interior de la presencia de Dios omnipresente dentro y fuera de mí dentro y fuera de todos los seres perfecto pero en esa época yo dije bueno ya no confío ni en la Biblia ni en el Kivalión ni en nada me voy a guiar por mí mismo y bueno como Dios es el todo Él incluye los principios del bien y del mal y a medida que vamos avanzando espiritualmente nos va dando verdades cada vez más avanzadas existe un velo entre el plano físico y el plano espiritual para que nadie avance con demasiada ventaja y este cuando viene uno de allá arriba para acá abajo viene con la conciencia bloqueada así que en mucho caso tampoco hay que hacerle entonces seamos libres y lo demás no importa nada como decía San Martín entonces uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra no existe un mediador máximo bueno no voy a creer en esta institución ni en aquella voy a creer en Jesús no tampoco ese es el camino el camino es creer en la unión eterna entre nuestra alma y Dios ese es el camino que yo propongo y que yo practico entonces yo decía bueno entonces el diablo no existe porque Dios incluye los principios del bien y del mal no necesitamos del diablo con los años cambié de opinión y ahora pienso desde hace bastantes años que este Dios es el todo infinito que incluye los principios del bien y del mal pero eso no excluye que existan ángeles de guía que nos guían hacia el bien y ángeles de tentación que nos guían hacia el mal o sea ángeles de luz y ángeles de oscuridad la función de Satanás en el esquema universal yo creo que es esta atrasar la evolución humana lo más posible para que luego por ley de compensación la evolución humana se termine acelerando desgraciadamente en la mayoría de la humanidad eso siempre provocó atraso y la aceleración solo se ha producido en almas muy maduras y muy pocas almas entonces Satan ha cumplido a la perfección la misión que Dios le ha encomendado pero Satan es un espíritu de luz al servicio de Dios con una función maligna ese es mi pensamiento actual pregunta ¿está eso en la Biblia? no ¿de dónde lo sacaste Leonardo? y con el tiempo me di cuenta pero antes vos decías que no había diablo Leonardo y ahora decís que si hay diablo y mañana ¿qué vas a decir? no puedo confiar en vos es verdad pero bueno uno va adelantando y a medida que va adelantando va cambiando la doctrina yo no tengo problemas si tengo que cambiar de opinión cambio de opinión eso no es serio no lo que no es serio es estancarse en un punto de vista y no permitirte expansiones de conciencia eso es lo que yo pienso pero yo nunca hice profecías ahí está la diferencia la Watchtower hizo profecías y no se cumplieron y ellos no decían creo en una revelación sucesiva ellos dijeron la revelación definitiva es la nuestra y toda la demás es basura entonces claro ahí la situación se agrava porque si yo digo de entrada creo en una sucesión creo en una revelación sucesiva ya de entrada te estoy diciendo bueno hace tus propias investigaciones y quien es el mediador entre Dios y los hombres el propio Dios entonces uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra porque no confío en los demás prefiero confiar en mi mismo entonces ya de entrada doy ese mensaje entonces ahí ya es menos probable que haya decepción yo mismo no me he decepcionado de mi propia doctrina a lo largo de 25 años y siempre dije lo mismo si tengo que cambiar de opinión cambio de opinión ya cambié de opinión una vez puedo seguir cambiando de opinión si es necesario para adelantar espiritualmente pero claro no es una posición dogmática la de ellos era dogmática fracasaron en su falsa profecía y claro ahora toda la gente se le tira en contra pero creo que hay otras razones también por ejemplo negarse las transfusiones de sangre muchas personas han muerto por esa razón entonces eso está mal eso está mal porque fíjense en que el otro día estaba viendo una chica que era ex testigo de Jehová y que mostró el pasaje bíblico que decía no consumir sangre animal está bien pero el pasaje no decía no consumir sangre decía no consumir sangre animal o sea que ella ahí vio no en la traducción de los testigos de Jehová sino que en la reina Valera y en las versiones más antiguas de la Biblia decía eso entonces ella agarró y dijo pero el texto no dice no consumir sangre humana dice no consumir sangre animal entonces dijo esto no aplica a las transfusiones de sangre en ninguna parte de la Biblia prohíbe las transfusiones de sangre ¿se dan cuenta? entonces ella también despertó por ese lado digamos ¿no? creo que la doctrina de los testigos de Jehová es equivocado y pero claro la gente también busca algo absoluto bueno para mí lo absoluto no es la Watchtower sino que lo absoluto es Jesús y yo digo para mí lo absoluto no es Jesús porque si vamos a Jesús él también se dio una falsa profecía que no iba a pasar de su generación y que iba a ocurrir el fin de Jerusalén y el fin del mundo el fin de Jerusalén no ocurrió pero el fin del mundo no y otra cosa ninguno de los evangelios canónicos está fechado antes del año 70 después de Cristo fue la respuesta que los cristianos dieron ante la destrucción del templo es una profecía que los cristianos pusieron en boca de Jesús después de la muerte de Jesús entonces y además ellos pensaban que el primero ocurrió eso y que pronto iba a ocurrir el fin del mundo y no ocurrió ni una cosa ni la otra pasaban dos mil años y en ese proceso se escribió el apocalipsis de Juan y en el apocalipsis de Juan dice que iban a pasar tres años y medio después de escribirse el libro y que iba a llegar el fin del mundo dos tiempos más un tiempo más la mitad de un tiempo tres años y medio sucedió el fin del mundo tampoco entonces el cristianismo es una religión de falsas profecías empezando por Jesús si es que Jesús dio esa profecía que no podemos estar seguros porque los evangelios fueron escritos después del año 70 posiblemente los apóstoles de Jesús murieron en esa época en la invasión romana de Israel en el año 70 porque según el libro de hechos de los apóstoles ellos concurrían al templo de Jerusalén raro ¿verdad? pero es posible entonces Pedro no estuvo en Roma Pedro posiblemente murió en Jerusalén en el año 70 pero bueno de todas formas si quieren creer que Jesús es la verdad absoluta y que la Watchtower no, no les puedo decir nada los que quieren creer en la ciencia en vez de creer en Dios tampoco les puedo decir nada yo a la ciencia la uso además la ciencia va cambiando de opinión primero la ciencia dijo que la tierra era plana después dijo que la tierra era esférica pero que era el centro del universo después dijo que no que la tierra no era el centro del universo sino que la tierra giraba alrededor del sol y después dijo que las estrellas fijas eran soles distantes y que va a decir el día de mañana la ciencia no sabemos tampoco hay que tomar a la ciencia como la verdad absoluta primero estaba demostrado que la tierra era plana después estaba demostrado que la tierra era redonda y que era el centro del universo después estaba demostrado que la tierra giraba alrededor del sol ah pero las estrellas reflejaban la luz del sol está demostrado y después dijeron que no que las estrellas eran soles bueno el día de mañana no sabemos que va a decir a la ciencia no hay que creerle a la ciencia hay que usarla es una herramienta no pueden fundamentar su fe en la ciencia su fe la tienen que fundamentar en dios y no en una institución de culto yo creo que lo mejor es esto uno solo junto a dios es lo bueno y todo lo demás sobra y como nos tenemos que gobernar lo mejor que podamos porque dios a un salvaje le va a decir que se maneje como un salvaje dios a una persona un poco más civilizada le va a decir que se maneje de una forma un poco más civilizada y a una persona que es más civilizada le va a decir que se maneje de forma más civilizada dios nos va a decir lo que nuestra conciencia está preparada para recibir y capaz que ni siquiera es dios capaz que es un espíritu que está un poco más evolucionado que nosotros el que nos dice eso entonces mantiene lo bueno y trata de mejorarnos si es un espíritu bueno y si es uno malo pero como puedo tener seguridad leonardo seguridad no vas a tener nunca estás en el plano físico esa es mi conclusión bueno entonces en conclusión leonardo porque abandonan a la institución de culto de los testigos de jehová la abandonan porque pensaron que era infalible y de golpe se han dado cuenta que no es infalible y a partir de ahí se replantean toda su fe pero miren el propio Jesús dijo nadie sabe ni el día ni la hora ni siquiera el hijo solo el padre lo sabe eso va para los trinitarios ¿no? porque los trinitarios creen que Jesús es Dios no Jesús no es Dios a lo sumo es un enviado de Dios ungido por Dios pero Pablo dijo que era el único camino y la única verdad bueno pero Pablo decía cualquier cosa también y los apóstoles también la propia Biblia dice que los apóstoles no entendían a Jesús cuando ya decía algo medio críptico alejado de la fe judía y el Jesús histórico yo creo que lo hacía eso yo creo que en el fondo era un panteísta judío pero panteísta al fin y al cabo creo en el Jesús del Evangelio según Tomás que no se contradice con el de los evangelios canónicos no mucho pero en realidad ni siquiera creo en ese Jesús para mí era un ser humano como nosotros teníamos a lo sumo en el mejor de los casos tenía noción de chispa divina interior y era un enviado de Dios a la tierra para traer luz a nuestro mundo pero eso no significa que todo lo que él haya dicho sea verdad entonces ¿dónde pones tu fe Leonardo? ¿en dónde ponemos nuestra fe? para mí el principio es este uno solo junto a Dios es lo bueno todo lo demás sobra y una revelación sucesiva sin falsas profecías y el fin del mundo ¿cuándo va a llegar? cuando nos muramos ahí es el fin del mundo para nosotros y no hay que ser radicales y bueno ese es el criterio el criterio no es Jesús como único mediador el criterio es uno solo junto a Dios es lo bueno todo lo demás sobra y después una revelación sucesiva y la humildad de cambiar de opinión si sentís que tenés que cambiar de opinión y nunca ser radical nunca ser terminante esto de Dios y esto del diablo ¿por qué? no sabés todo es relativo hay que fijarse es el individuo y sus circunstancias hay que ver lo que puede ser pecado para una persona y para una época capaz que no es pecado para otra persona y para otra época para un salvaje que se tienen que matar los unos a otros para sobrevivir la ley del más fuerte capaz que lo salvó en un momento después hizo las cosas un poco mejor y bueno la revelación es sucesiva no es definitiva bueno tenía ganas de compartir un poco estas reflexiones aunque parece que me salió un poco de tema porque no traté exclusivamente lo de los testigos de Jehová pero bueno mi canal es para decir mi opinión por completo no parcialmente entonces quise decir un poco como lo veo yo más allá del hecho objetivo de que los huicanos están abandonando la huica los testigos de Jehová están abandonando los testigos de Jehová ¿por qué? y por un montón de razones porque se creen infalibles y se empiezan a dar cuenta de que no lo son porque se creen que están en la verdad y después empiezan a ver que no están tan en la verdad porque prohíben cosas en vez de ampliar la mente a veces por razones justas a veces por razones injustas no sé en todos lados hay de todo yo creo que en todas las religiones hay gente buena y gente mala hay gente que se goza en hacer el mal y hay gente que no se goza en hacer el mal sino que se goza en hacer el bien repito gente buena y gente mala hay en todos lados no hay que juzgar a la persona según su religión o según su raza hay que juzgarla según sus hechos no según sus apariencias no según su familia según sus hechos somos libres de hacer lo que queramos y somos responsables de nuestras acciones voluntarias bueno tenía ganas de compartir un poco estas reflexiones porque me llama la atención lo que está pasando pero Jesús el único mediador entre Dios y los hombres cambiar a la Watchtower por Jesús no me parece una buena opción por un Dios universal panteísta sí pero bueno cada quien va a llegar a Dios por su propio camino porque todos los caminos conducen a Dios sin importar cuantas reencarnaciones pasen así que no digan esto es de Dios esto es del diablo no saben no hay que ser tan radical lo que pasa es que claro les enseñaron a ser radicales y cuando vieron que la cosa no funcionaba radicalmente se les pusieron en contra a los otros en un punto desentendible entonces no hay que ser tan radical hay que estar abierto como estoy abierto yo a distintas expansiones de mi propia conciencia y a que cada quien siga su propio camino individual creo que eso es lo mejor y después hacerse cargo de las propias decisiones no culpar a otro de tus propias decisiones si fueron tus decisiones pero ellos me dijeron ellos no me dijeron sí pero ellos no son responsables vos sos el soberano de tu propia vida vos sos libre y podés decidir ahí está bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre eso muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres y bueno y espero no haber ofendido a nadie ni dentro de esa institución de culto ni fuera de esa institución de culto ni dentro de los testigos de Jehová ni fuera de los testigos de Jehová ni dentro de los huicanos ni fuera de los huicanos simplemente hice un análisis desde mi punto de vista bueno ahora sí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén credo cristiano interno 1 creo en llave dios que es el ser supremo todopoderoso y que es el creador del universo del mar del cielo y de la tierra creo en llave mi dios que es el dios de todo y de todos creo en llave el ser quien está dentro y fuera de todas las cosas 2 creo en cristofanes su hijo mayor hermano mayor de todos los seres que es el verbo el ungido interno y el ángel del señor 3 creo en el espíritu santo que es madre santa sofía hija de llave dios madre de cristofanes y madre de todos los seres 4 creo que el padre madre mente emmanó al verbo para crear al hiper universo creo que el padre madre mente emmanó al espíritu santo a través del verbo para crear el huevo cósmico creo que el padre madre mente emmanó al ángel del señor a través del verbo y del espíritu santo para romper el huevo cósmico y crear al universo creo que el padre madre mente emmanó al ungido interno de cada alma individual a través del verbo del espíritu santo y del ángel del señor para así emanar a cada alma individual en su tiempo para que así empiece el trayecto evolutivo de cada alma creo en el quinteto divino y creo en la triada divina pues el verbo se manifiesta como el verbo el ángel del señor y el ungido interno individual y a su vez el padre madre mente se manifiesta como el padre el hijo y el espíritu santo 5 creo que el padre madre mente crea todas las cosas a través del verbo y que salva cada alma individual a través del ungido interno y por lo tanto yo creo en la triada interna 6 creo en la doctrina cristiana interna que adora a Yahvé y Dios quien es el todo a su vez en el todo hay un aspecto creador que es el padre madre mente y un aspecto creado que es el universo la mente original es la causa eficiente que dirige la creación la ley espiritual es la causa instrumental o el instrumento creador y el pensamiento es la energía espiritual siendo la causa material o la materia prima con la que todo fue creado la ley espiritual es el modo de ser de Yahvé y Dios y es inmutable porque forma parte de Yahvé y Dios quien es inmutable la ley espiritual también es los mandatos de Yahvé y Dios que solo Yahvé y Dios puede cambiar creo que existe el destino pues Yahvé y Dios lo sabe todo incluso antes de que suceda pero también creo que Yahvé y Dios le dio libertad de elección de cada individuo creo que Yahvé y Dios puede cambiar el destino si él ve que hacemos lo que él quiere y si lo satisfacemos creo que alabar a Yahvé y Dios es bueno y que eso le agrada mucho y creo que él se congracia con aquellos que lo alaban creo que el todo es uno que el todo lo incluye a todo y que el todo en su aspecto esencia lo es todo creo que el todo es la esencia del ser y del no ser de la existencia y de la no existencia así como es el conjunto de cada cosa que existe y que no existe y así como es cada cosa individual yo creo que cada cosa está en Dios que Dios está en cada cosa y que en el fondo todo es uno y todo es Dios yo creo en la religión del Dios todo yo creo que hay que dar al espíritu lo que es del espíritu y que hay que dar a la materia lo que es de la materia creo que los espíritus no se materializan creo que la ascensión es del alma y no del cuerpo creo que cuando el cuerpo muere el alma desencarna y vuelve a Dios para ser juzgada por Dios y que él decide su destino pero el cuerpo queda en la tierra el espíritu vuelve a Dios pues él fue quien lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra pues la tierra fue quien lo dio 7 creo en la santa triada donde el padre es totalmente Dios mientras que el hijo y el espíritu santo son parcialmente Dios creo que el hijo y el espíritu santo son en parte manifestaciones de Dios y en parte criaturas de Dios 8 creo en los santos ángeles y en las almas liberadas que son criaturas de Dios 9 creo que todo está en Dios y que Dios está en todo y creo que en el fondo todo es uno y todo es Dios 10 creo en el alma inmortal de toda criatura de Dios y creo que el alma está en un proceso de evolución espiritual a través de la reencarnación sucesiva 11 creo que el alma inmortal se libera de la reencarnación en el mundo material a través del conocimiento unitivo que consiste en que el alma acepte por fe que Dios está dentro y fuera de uno mismo a través de la propia chispa divina interior que es el ungido interno salvador del alma luego de la última reencarnación el alma liberada asciende al cielo con Dios y con sus ángeles en dicha eterna y allí continúa su evolución espiritual en mejores condiciones 12 creo en el plano físico que es el mundo material y creo en el mundo espiritual en donde están el plano astral y el plano solar el plano astral es un lugar o estado en donde las almas están entre una reencarnación y la otra y el plano solar es un lugar de felicidad perpetua 13 creo en el cielo en la tierra en el purgatorio y en el infierno el cielo definitivo está en el plano solar y es un lugar de dicha eterna el cielo pasajero es un lugar de dicha pasajera en el plano astral en donde están las almas buenas entre una encarnación y la otra el infierno es un lugar de tormento pasajero en el plano astral en donde están las almas malvadas entre una encarnación y la otra el purgatorio es un lugar de purificación a través del dolor o a través del servicio divino sin dolor en el plano astral para las almas que están a punto de lograr su ascensión espiritual 14 creo que dios es uno y muchos en simultáneo y que debe ser adorado en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad ahora y siempre 15 creo que ya ve y dios creó al universo con su mente y con su palabra el pensamiento es el elemento primordial que procede de la mente original con el que dios creó todas las cosas el pensamiento es la energía espiritual con la que dios gobierna el universo entero 16 creo que ya ve dios es omnipotente omnipresente y omnisciente y creo que dios está lleno de amor sabiduría y poder 17 creo que ya ve dios es amor pero que también es fuego consumidor creo que ya ve dios es amor inmanente y verdad trascendente creo que ya ve dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera 18 creo que ya ve dios en el fondo es bueno y que él nos ama porque formamos parte de su ser creo que ya ve dios creo al universo con la dualidad de bien y mal porque por su esencia interna él es un creador dual 19 creo en el quinteto divino formado por el padre madre mente el verbo el ungido interno el ángel del señor y el espíritu santo y creo en la santa triada divina formada por el padre el hijo y el espíritu santo 20 creo que cada individuo es libre de hacer lo que quiera y que es responsable por todas sus acciones voluntarias 21 creo en la salvación por la sola fe en el ungido interno y creo que obrar el bien hace bien a la evolución del alma y que obrar el mal hace mal a la evolución del alma creo que la ley espiritual devuelve mal por mal y bien por bien para beneficiar el aprendizaje de las almas pero también creo en el perdón de los pecados 22 creo que toda alma que se libera de la reencarnación deja su último cuerpo en la tierra pues el cuerpo muere pero el alma desencarna y que su alma asciende al cielo para pasar luego de un tiempo por un proceso de purificación luego del cual asciende aún más para recibir un cuerpo espiritual de gloria semejante al de los santos ángeles de Yahvé y Dios pero aún sin pasar por la ascensión divina o glorificación divina toda alma liberada luego de una purificación espiritual ya vive en dicha eterna 23 creo que somos transformados por la renovación de nuestras mentes la transformación menor se recibe en la tierra cuando se acepta por fe la salvación del ungido interno y la transformación mayor se recibe en el cielo cuando se recibe la resurrección espiritual o ascensión divina cuando nuestra alma inmortal es revestida de gloria todos los seres somos hijos de Dios y no sólo los hermanos de religión sin embargo hay iniciados en la conciencia de Cristo y no iniciados en la conciencia de Cristo la salvación es para los iniciados en la conciencia de Cristo pero algunos de los no iniciados también son salvos pues Yahvé y Dios ve y valora lo que está oculto en el corazón la iniciación no es un ritual de inmersión en agua sino que es un nivel de conciencia que nos sumerge en el Espíritu Santo la iniciación es la fe en el ungido interno que nos hace renacer del Espíritu de Dios 24 creo en la ley espiritual que es el orden oculto atrás del desorden aparente en el universo creo en la ley de invocación que indica que la llamada oliga la respuesta sin importar si la entidad espiritual existe o no pues la ley espiritual siempre responde y puede enviar una entidad parecida a la invocada por eso de alguna forma en el tiempo eterno de Dios el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama a la puerta esta ley es abierta 25 creo que existen muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino creo que cada quien debe encontrar su propio camino pero que al final de una forma u otra el yo soy o un ungido interno es el mejor camino y creo que al final todos los caminos llevan a Dios 26 creo que ya ve Dios es el todo infinito pero también creo que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con vestimenta blanca y cabello blanco y largo y con barba creo que Cristofanes señor de gloria es un ser muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con alas de águila en la espalda y sosteniendo un bastón y una antorcha creo que Santa Sofía el Espíritu Santo es muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano como una mujer portando un libro o con aspecto de serpiente enroscando al huevo cósmico o con aspecto de paloma blanca con siete lenguas de fuego veintisiete creo en orar pensar y actuar oro a Dios con la fe de que me escucha y que siempre me ilumina al enfocar mi mente en él me cumpla lo que le pido o no me lo cumpla pienso estratégicamente en qué posición estoy a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo y trabajo con paciencia y con insistencia hasta lograr los objetivos que pueda lograr cuando puedo hacer bien alguna de estas tres cosas lo hago y cuando puedo hacer bien las tres cosas también lo hago por este triple medio se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que uno desea el hombre propone pero Dios dispone veintiocho creo que Cristofanes en su aspecto como el ángel creador del universo se metió dentro del huevo cósmico y lo rompió desde adentro y que a través de un proceso sucesivo de ruptura y expansión de la materia contraída del huevo cósmico creó al universo copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas de Dios y plasmándolos en el mundo sensible de Dios y creo que hizo todo esto por orden de Yahvé y Dios creo que Cristofanes cíclicamente una y otra vez expande el huevo cósmico para crear al universo y que lo contrae para destruir al universo por orden de Yahvé y Dios creo que el día del señor Cristofanes empieza cuando Cristofanes despierta y rompe por expansión al huevo cósmico y que el día cósmico se desarrolla cuando el universo evoluciona en expansión o en contracción y el ángel Fanes está despierto y creo que la noche del señor Cristofanes es cuando el universo se contrae y se colapsa transformándose nuevamente en el huevo cósmico para que el ángel Fanes se duerma y quede dormido en su interior todo este proceso creador termina cuando Yahvé y Dios le ordena a Santa Sofía que absorba al huevo cósmico que una vez emanó y así Cristofanes vuelve con Yahvé y Dios y con Santa Sofía renaciendo del espíritu de Dios y volviendo al reino de Dios al absorberse en el verbo de Dios que siempre ha sido así como Cristofanes renace cíclicamente del huevo cósmico cada uno de nosotros renace cíclicamente a través de la reencarnación sucesiva hasta renacer del espíritu de Dios despertando del sueño material para vivir la vida espiritual y volver al reino de Dios la diferencia es que Cristofanes ya es libre desde su creación mientras que nosotros alcanzaremos la libertad al renacer del espíritu de Dios creo que Cristofanes es nacido de Yahvé y Dios y que es libre y santo desde el principio pero que nosotros los humanos aunque somos espiritualmente nacidos de Yahvé y Dios fuimos involucionados para luego empezar a evolucionar dentro de la creación y que nos hacemos libres al aceptar a la presencia de Yahvé y Dios en nosotros la cual está manifestada como el ungido interno individual salvador del alma individual creo que la salvación del alma es individual y por lo tanto uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra 29 creo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo creo en Yahvé Dios en Cristofanes y en Madre Santa Sofía amén el principio de la moral espiritual cristiana interna el principio de la moral espiritual es algo muy abarcativo pero se puede resumir en tres colecciones de leyes morales que son a los diez consejos de la doctrina cristiana interna de los dos mandatos morales de Yahvé y Dios y c las siete leyes morales de Cristo Lucifer yo sugiero practicar todas estas prescripciones lo más que uno pueda a los diez consejos morales de la doctrina cristiana interna los diez consejos morales de la doctrina cristiana interna para beneficiar la evolución espiritual son los siguientes 1 amar a Dios por encima de todas las cosas y adorarlo en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad lo cual incluye aceptar la bendición siempre presente del ungido interno como salvador del alma logrando así que la salvación se haga efectiva para siempre 2 amar al prójimo y rechazar al enemigo 3 amarse a sí mismo y obrar el bien considerando que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y considerando que la libertad del otro termina donde empieza mi libertad 4 tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y en la medida de nuestras posibilidades no permitir que los demás nos traten de forma inadecuada 5 no matar 6 no robar 7 no dañar 8 no mentir 9 no levantar falso testimonio 10 ser libre pensador bendita sea la doctrina cristiana interna por toda la eternidad amén ve los dos mandatos morales de llave y dios amén los dos mandatos morales de llave y dios son la llave de toda práctica buena y esos mandatos son primero amar a dios en unión con uno mismo por encima de todas las cosas segundo amar al prójimo como a uno mismo tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y no permitiendo que los demás nos traten de forma incorrecta llave y dios dará su bendición a quien cumpla con estos mandatos y dará su maldición a quien los incumpla gloria a dios alabado llave alabanza llave y dios amén c las siete leyes morales de cristo lucifer cristo lucifer es el ángel fanes renacido del huevo cósmico y es el hijo primogénito de llave y dios quien nos da siete consejos morales para ayudarnos en nuestra evolución espiritual los cuales son uno amar a dios en unión con uno mismo por encima de todas las cosas dos amar al prójimo como a uno mismo tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y no permitiendo que los demás nos traten de forma incorrecta tres no matar cuatro no robar cinco no mentir seis no tener coito con la pareja de otra persona y siete no dañar la propiedad ajena de todos los consejos que nos da el señor fanes el primero otorga el conocimiento espiritual más profundo que existe que es el conocimiento de uno mismo pues dice claramente que uno mismo y dios forman un solo ser por eso cristo lucifer es un verdadero portador de luz que da sabiduría y libertad haciéndonos comer del fruto del árbol del conocimiento y de la vida y sacándonos de la esclavitud y de la ignorancia para siempre alabanza a cristo lucifer hijo primogénito de llave abraxas dios de todo y de todos y alabanza eterna llave y dios tres veces santo por los siglos de los siglos amén y de los siglos y de los siglos